Gracias, señor presidente. Quiero manifestar mi agrado, mi gran gusto, por el comunicado de prensa que emitió ayer el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde informan que con motivo de la sentencia dictada por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el pasado 29 de enero del 2014, el Seguro Social informa que los matrimonios formados por personas del mismo sexo serán sujetos de afiliación al régimen ordinario del Seguro Social. Me siento muy satisfecha, nos sentimos como grupo parlamentario del PRD, muy orgullosos y orgullosos de que hay esta visión de respeto por las diferencias y que esta determinación que es acorde con la interpretación realizada por la Suprema Corte de Justicia de la Ley del Seguro Social, es en el sentido de que la ley no haga diferencias en razón de género y mucho menos discriminación a este tipo de matrimonios, lo cual respeta el principio pro persona establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por ello, nos congratulamos como grupo parlamentario del PRD, como mujeres de izquierda y por un respeto a las diferencias en este país sin discriminación ni ninguna exclusión para ejercer el derecho. Muchas gracias, diputado. Gracias. Gracias.